Dos hombres fueron ejecutados a balazos al interior de un domicilio y otros dos más resultaron lesionados en la colonia Metroplex, en un domicilio ubicado entre las calles O Primera y Avenida Metroplex en el municipio de Apodaca. Según trascendió, los responsables habrían sido dos hombres encapuchados y vestidos completamente de negro, quienes llegaron al domicilio y comenzaron a disparar, dejando heridos de muerte a Andrés Chavarría, de 63 años, y otro hombre de entre 22 y 25 años que no fue identificado.